Empezamos con el tema número 2, consideraciones teóricas. Hoy abordaremos algunas teorías que ampliarán el concepto de evaluación de desempeño. Para hablar de sistemas, planificación de evaluación y desempeño, es importante recorrer algunas definiciones de autores que han expuesto sus teorías al respecto, las cuales se han desarrollado desde que nació la figura de la relación laboral. Por ello, estos sistemas de evaluación han evolucionado y se han adaptado a las necesidades de las organizaciones, aunque ya se había intentado implementar modelos de evaluación de desempeño en diferentes sectores empresariales y en diferentes países. Se estima que el nacimiento de estos se dio en la década de 1920 a 1930 en los Estados Unidos. Ya en 1993, Hartol afirmaba, La evolución del desempeño se debe concebir como un proceso o conjunto de procesos que buscan establecer un conocimiento compartido acerca de lo que se debe conseguir y de cómo se va a conseguir con la participación de la dirección de personal que incremente las posibilidades de que se pueda lograr. Más adelante, Chiavenato y Villegas indican que el objetivo del sistema de evaluación de desempeño se enfoca en valorar el desempeño de los colaboradores de las compañías en relación a su puesto de trabajo, considerando el potencial del desarrollo futuro de cada uno de los trabajadores. No obstante, en el planteamiento de estos dos autores, el foco es el planteamiento de nuevas políticas con el fin de aumentar la productividad. Paralelamente, McGregor afirma, Las evaluaciones del desempeño son aquellas que ofrecen información con base en la cual pueden tomarse decisiones de promoción y remuneración. Las evaluaciones ofrecen una oportunidad para que el supervisor y su subordinado se reúnan o revisen el comportamiento que esté relacionado con el trabajo. La mayoría de las personas necesitan y desean retroalimentación con respecto a su desempeño. Esto, a su vez, permite que ambos desarrollen un plan para corregir cualquier deficiencia que la evolución haya descubierto y les permita reforzar las cosas que el subordinado hace correctamente. Finalmente, la evaluación puede y debe ser central en el proceso de planeación de carrera en la empresa, ya que ofrece una buena oportunidad para revisar los planes de carrera de la persona a la luz de sus fortalezas y debilidades demostradas. Ahora bien, en el ámbito educativo, la evaluación de desempeño docente es considerada como una labor compleja, dado que integra diferentes factores que hacen parte de las acciones humanas, entre otras, el área psicológica y social. En este sentido, Gago indica que la evaluación de desempeño se debe basar en evidencias confiables y de forma sistemática, con la participación de los implicados y con la asunción de las responsabilidades respectivas. De esta manera, se evidencia que los sistemas de planificación y evaluación de desempeño requieren de un marco referencial para contar con una estructura que permita evaluar el desempeño con parámetros previamente establecidos, de tal manera que el docente sepa de antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué.